Gracias, Laurita. Gracias, Laurita. Gracias. Gracias, de qué, pues? Vérese. No, Laura, no me vayas porque no sabes encerrada la vida a tener. ¿En qué momento, muchachito, he dicho yo eso? Usted no le ha dicho. A conocer otros lugares, imagínese usted y yo. Laura, Laura, es que va a ser copa de decirle, Laura, vámoslo. Allá la voy a tener encerrada. Si usted. Está diciendo que la va a llevar a disfrutar para yo encerrarla, quizás. Qué niño ese, hija. No la conoce. No la voy a tener encerrada. No. 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 No me va a tener encerrada a estudiar con fila de perico. Sí, perdí amenities de la vida. Con el perico, con la pesca de azolla. Perico. Sí. Este padre, este padre es perico. Este padre Perico, Bavi. Déjalo ser amiga nosotros. Así dijo Gloria. Ya hemos sufrido demasiado. Demasiado para que usted no esté haciendo la vida imposible tras que nosotros ahorita María sí me dijo Ay, sí, así que usted no sabe nada, por favor, no se... Venga, me encontré una mándiga ya desmayada Eso sí, sé yo Dame el acaso, mire, mamá Ay, por Dios, mamá, es que contenta, me siente Esa alegría no me la va a quitar usted hoy, acá Ay, sí, alegría de locos Ay, sí, alegría de locos Es que qué ofensiva anda hoy, David Alegría de locos, dice Y qué le pasa a mis amigos de nosotros Ay, ya no... Es que vean la grita para no andar con esta gentecita Así que un día anda de buenas y otro día anda de malas No le da caso, no le da caso que... Está un poquito zafada las tejas Así veo Déjale aflojar a los tornillos Los tornillos No tiene el armador Ay, no le da caso, la grita no le da caso Porque en realidad, pues, es una persona que no... No, discurso, yo vengo de vuelta, hombre ¿Qué pasó, patróncito? Ya no te hayas hago Con esto de que yo ando pues todo preocupado Por una puta por otra Ay, mira, la niña está contenta Porque le vamos a comprar ropa nueva Este... Yo me equivoqué, fíjese la verdad ¿Qué pasó, patróncito? No... Ya no nos va a pagar ¿Cómo no? Ah, bueno, sí que sí nos va a pagar Igual este... Igual este... Igual este... Igual este... Yo no las voy a... No las quiero despedir, hombre Ay, patróncito, este que me puso Pues yo ando súper, como le digo, me siento bastante preocupado Sí, yo lo entiendo Sí, yo lo entiendo Y entonces... Siempre van a estar trabajando Ay, gracias, patrocito, gracias Que patrocito es rico y bueno Yo no lo voy a quedar con usted Sí, yo le decía nada más Sí, patrocito, dile una pregunta Pues para esos días que todavía me quieren trabajo ¿Puedo llevar mis champayates ahí? Sí, claro, los puede llevar Ay, gracias Gracias Sí, como le digo, ahí va a disculpar No, los trago solo que más Palabras Yo siento que tuve muy grosero con ustedes Sí, patrocito, no te preocupes No te preocupes Nosotros lo entendemos Sí Porque usted tiene razón Está pasando Ustedes no lo saben Bueno, yo les quería comentar Pues que ya la hacienda Pues que ya la hacienda Ha caído en quiebro últimamente No te preocupes Yo voy a estar con ustedes siempre En la buena y en la mala, patrocito Bueno, yo les agradezco Sí, usted sabe que ha sido rejete bueno conmigo Desde que yo andaba buscando trabajo Ustedes, yo y yo, la verdad Yo siempre soy rejete agradecida con eso, patrocito Pues, eso me ha gustado Sí, pues la verdad lo entiendo, patrocito Son personas humildes Que siempre lo entienden Ay, lo entiendo por la situación que está pasando Acerca de lo de tu hija Imagínese, si yo perdiera a mi hija Yo a saber que me pasaba Si llegara a perder a mi hija Me imagino que gran dolor Que ha de estar pasando Sí, es cierto, eso sí Es un hecho de que Uno siempre sufre por los hijos Lo entiendo, patrocito Son lo mejor para cada uno de nosotros Sus hijos Pero no, pues, como le digo Ahí están las tierras Sí, ahí el chimpayate va a dar Hasta que siga carriendo Arriendo los poos Los patos Los pollos Marranitos No se preocupen Están los mismos Pues, eso sí Eso sí Eso sí Eso es lo que quisiera Siempre yo, pues Apoyarlas a ustedes Porque ustedes son humildes Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Como le digo Nosotros pues tenemos León Sin la mitad Lo sentimos agradecidos Con hacer Primeramente Señor, señor Y esas patas son suyas Sí, pues, todas esas sonrías 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 Ya llegará la hora En que las vamos a dar Sí, patrocito Nuevamente, gracias Están muy chulas Las tienen muy chulas Sí, pues, están gorditas Las mías Los muchachos Pues, callando también Sí, señor Sí, señor ¿No se come una ahí Como de vez en cuando? Ya, pues, al rato Vamos a desplazar una Gracias, patrocito Y para los amigos Y todos los que trabajan No, pues, lo que no voy a hacer Eso que ya no están chupando Patrocito Eso, montonero Dale, chepito Dale, chepito Dale, chepito Dale, chepito Dale, chepito Dale, chepito Ahí está, ahí está Dale, chepito Decirle dónde está el pisto, chepito ¿Dónde está el pisto? 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 ¿Dónde está el pisto, chepito? ¿Dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto? Decirnos ¿Dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto? Díganle ustedes, pues. Ah, pues, que es el de abajo. ¿Dónde está el pisto, pues? ¡Dónde está el pisto! ¡Hala nomás! ¡Dónde está el pisto! ¡Suéltame y le digo! ¡Hable, pues! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Que muero cosito! Espérate, pues. ¡Haga está el pisto! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Díganlo, pues! ¡Dónde está el pisto, pues! Me da de lo que me quitaste, la mitad. ¿Y a quién se la quitó usted, ah? Lo tengo. Lo tengo alzado. ¿Dónde está guardadito? ¿Entonces no lo tiene maltratado? ¡Dame pisto! ¡Vamos atrás, López! ¡Dónde está el pisto! ¡Dáseme! ¡Dáseme! ¡Aquí le voy a ir, López! ¡No, por tanto! ¡Dáseme! 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 ¡Ah! ¡Dáseme! ¡Está un pisto de toda más! ¡No, soy súper jovencito, pues! ¡Sí, está! ¡Jovencito! ¡Sí! ¡Haz mucho rato! ¡Cuántos hijos tiene, señor! ¡Perdón que ya sea tan pregunto! ¡Más de unos dos! ¡Fuuh! ¡Déjela! ¡Venga! ¡Ahorita es la última, que sí! ¡Es que la niña que se leía en la casa! ¡Ah! ¿Y qué pasó? ¿Se le fue? ¿Esas niñas que usted dice? ¿Se le fue al patróncito? ¿Ahorita se vieron de dónde estará secuestrada o será que estará agogada? No sabemos. ¡Teligroso! ¿Y usted no ha hecho lo posible para buscarla? ¡Bien! Ya la anduve buscando yo y... ¡Sí! ¡Pobrecita la muchacha! ¡Nos vamos a dar cuenta! Yo sí que sí, patróncito. Sí, tiene razón, pero hay que tener fe en Dios y que todo salga bien. ¿Sí? Pues sí, la verdad, sí. Bueno, eso es lo que hay que hacer. ¡Ay, que tener la fe en Dios, patróncito! Porque yo sé que Dios siempre está con uno. La vida a uno le trae cosas buenas y cosas malas. ¡Sí, sí, sí! ¡Dios, sí! ¡Dios, mire! Pues lo que la vida me da ahora que tú me das ahora que tú me das ahora que tú me das. ¿Y qué es el señor? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? Sí, ahora estoy soltero. ¡Amá! ¡Uy! No, yo patróncito lo respeto. El patróncito hace ahora que estoy bueno conmigo. ¿Para qué es este chamaco? Dice que mi mamá que se consiga un señor. ¡No, yo no! Ya todavía estamos. ¿Qué? Ya todavía estoy riquete, señor. Voy a conseguir otro... ¡Aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven, coja! ¡Qué mierda, caja! Me vaya a caer aquí. No, mire, ¿qué quiere entre nosotros? ¿Puedo decir algo? A la mami le gustó un... ¡Ah, ya sí! ¡Chach! ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Qué bien que le haya gustado! Pues a lo mejor puede ser una buena pareja o qué. ¡Él está todo muy chuparcial! ¡Él está todo muy chuparcial! ¡Gustan los jovencitos! ¡Ah, le gustan los jovencitos! ¿No ve que cuando abría mi casa? ¡El señor todo es un brerudo ahí, todo feo! ¡Ah, pues ya estaba algo... algo avanzado, ¿no? Sí, allí todo acosador, ni el nombre me dijo. ¡No, usted está bien chamaquita! ¡Tú te puedes conseguir! ¡Tú te puedes estudiar! ¡Tú te puedes estudiar! ¡Ya, rebúscate con el estudio y luego pues ya vas pensando! ¡Tienes razón, señor! ¡Esta es tu mamá! ¿Ya le ha gustado algún jovencito de por ahí? ¡Sí, la ha pasado a mi mamá! ¡Sí, es raro que mi mamá se fije a unos muchachos! ¡Sí! ¡No, pues es que es bien honesta! ¡Qué es un muchacho con ella! ¡Pero igual ese muchacho pues tal vez va a hacer el aborto! ¡Háseme! ¡No me vaya apresionando! ¡No quiero mi pisto! ¡Me vaya apresionando! ¡Uy, si hasta la papalina se le fue yaba! ¡Dame! ¡Dame, capitán! ¡La mitad de mi pisto! ¡No le voy a caer todo el dinero, pero tenía que abrir la boca! ¡¿Cómo no me lo dices?! ¡No le voy a caer todo el dinero! 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 ¡Dame el pisto ya pues! ¡No me lo dices! ¡No, Cornelio! ¡No me lo dices! ¡Salpíqueme este lado después del otro! ¡Dame mi pisto! ¿A dónde está el pisto? ¡El pisto lo tengo! ¿A dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo son las cosas para él? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Si después... Vamos a... Este es el relato. Sí, el relato. Y nosotros... Haciendo el que... No, pues ya. Voy a contarles el relato. Va, va, va. El pisto. Ajá. ¿Cómo andó... ¿Cómo pasó... A manos de ese niño? A manos de ese niño. Y nosotros le llamamos... Veníamos nosotros... Veníamos nosotros... Así, miren. Nosotros veníamos aquí... Aquí, miren. Nosotros está así, ningún... Y después entramos nosotros... ¡Echa el tron! Es el relato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Después entramos nosotros... No sé, veíamos... ¿Cuándo? El niño va. El niño con el pisto. Porque vos sabés, va. De allí. No, no, no. No, no, no. Ya gasté ya. Ah, ya gasté. ¿Pero tenés? Recién pero ya compré. Compré. Pantadones. ¿Vamos a ir a tres también? Ya. Dios mío. Para alto lo he comprado. Para días 20. Oigan, el resumen. Después de ese pisto. Sí, yo voy a crear mi parte, mi pisto. Estoy en el relato ahorita. Pará. Vos no lo picaste. A nosotros. ¿Nosotros hallamos? Sí, buenecito. Quisiera yo que me bolsearas. Buenecito. Ahorita anda dando algo. Uqué. Pero ¿cómo es la vida, ma? Después de pasar a nosotros. Mira. Mira. Pasa mano suya. Y así es el pisto que tienes. Sí, yo voy a crear la mitad de mi pinto. Los 5.000. ¿Qué gana? Sí. ¿No? Aquí mete la mano. El dinero lo tengo bajo el peñón, bajo el Nance. Ah, como digo aquel entonces. Ay, tu palito de Nance. Ah, bajo el maízal en paz. Ah, bajo el maízal en paz. ¿Dónde está? Yo voy a querer mi pinto dinero. Yo me lo voy a agarrar. Démelo pues. Antes de que ellos lleguen. Si es mi dinero. Si es mi dinero. Si es mi dinero. Tiene que ser en el palo de Nance. Que pasamos. Ya donde lo hayé descansando. Quisiera ver. Dejantes mañosos. Yo las quisiera tocar. Pero me las van a pagar. Voy a recuperar mi dinero. Voy a recuperar mi dinero. Y me voy a vengar de esta parte sin vergüenza. Está bien. Que no. Que ellos no tenían el dinero. Que ellos no tenían el dinero. Dale el pinto. Que no tenían el dinero. ¿Por qué es que te fui otra devanada? Digo. Semejantes ladrones viejos. Más gordas. Dale el pinto. A ver lo que voy a hacer. Pafe. Mejor voy a ir a buscar ese dinerito. Pues. No. No. Si. No. Si. Me estoy pegando una enojada. Que yo también. Yo quiero el pinto. No quiero el pinto. Que pinto. Que pinto. Usted. Usted es el que menos tiene que reclamar pinto. Vaya. Y vos por qué no estas agarrando así de la camisa. Y de donde va. Que digale pues. Si yo te más quiero que usted agarre. Me regala que me lo de. Dice que me lo de. Dice. El pinto. Que le dé el pinto. Dice. Que vaya que su señor. Dice. Que ni lo de. Que no me dé el pinto. Que no me dé el pinto. Que hablara montuche. Que no me dé el pinto. Que ya lo tengo. En el palo del lance bajo la peña. De el palo de las peñas. De las peñas debajo de la peña. ¡Gracias!